Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el día de hoy estamos aquí como vamos en lo que es la página principal de Roblox Y el día de hoy gente vengo a hablar sobre un tema que muchos seguramente les debe interesar este tema Ya que seguramente muchos de mis suscriptores deben estar afectados en este tema Y bueno gente, si es que quieren saber de que voy a hablar o los que ya lo vieron en el titulo están interesados Les recomendaría que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video que se ve al canal Y ahora si gente, comencemos con el video Y bueno gente, como veis ya estamos en lo que es mi perfil de Roblox Y vemos que en si aquí estoy en mi perfil de Roblox, vemos que no le ha pasado nada Vemos que aquí está el juego, literalmente recargamos la pestaña y a mi perfil de Roblox no le ha pasado nada Vemos que mi perfil de Roblox, simplemente entre comillas Que es uno de los perfiles que supuestamente de los, bueno, de los youtubers así tienen que tener un montón de denuncias Ya que en pocas palabras de sus haters realmente que les van a denuncias Y bueno, adelante voy a explicar por qué les denuncias, ok? Pero bueno, literalmente, en si mi perfil está normal Yo me he salvado lo que ha sido del baneo Que muchos me dijeron, en especial unos moderadores de mi Discord propios Me dijeron que no juegue, pero yo no les hice caso y están jugando En especial mi juego Pero bueno, si es que no venimos a Discord Vamos a ver que aquí un moderador de mi server Ha publicado una foto la cual dice Baneado por un día Bueno, nuestros conten... No, no, nuestros monitores de contenido Han determinado que su comportamiento en Roblox Han violado los términos del servicio Si su cuenta será terminada, si es que no se abriera las reglas Algo así creo que es Y bueno, dice Notas del moderador Su cuenta ha sido suspendida por violación del término y usa exploits Si continúa su cuenta y las cuentas asociadas serán borradas Y bueno, ahora muchos van a decir que esto literalmente ha sido porque han estado usando exploits Y por eso que lo han baneado Bueno, en si esta no es la palabra En si lo que ha pasado gente Porque ahorita vamos a ver lo que es Twitter Porque en Twitter también hay muchas cosas sobre esto Lo que ha pasado es que Roblox ha comenzado a leer los que son los reportes de abuso Si gente, ha comenzado a leer los que son los reportes de abuso Como vemos aquí Estos reportes de abuso que nosotros mandamos Roblox los ha comenzado a leer Bueno, no a leer digamos uno o dos reportes de abuso Que manden un perfil digamos Tú mandas a un perfil digamos de No sé, digamos de De tu amigo Mandas con dos mil cuerdas que tú tienes La principal y la segunda Esos dos reportes no van a servir para nada Literalmente Roblox en especial ha revisado las cuentas que tienen Más reportes en Bueno, en todo Roblox en general Literalmente esas cuentas han estado siendo baneadas A ti te han reportado un montón de veces Por eso te han baneado Pero bueno Esto en cierta parte ha sido un error Ya que Roblox solamente ha puesto como algo automático Para que los que tengan más reportes Los baneen Y literalmente Y bueno Literalmente cuando Tengo su montón de reportes Los baneen Y al momento de banearlos Literalmente Algunos no han baneado Ya que de manera injusta Ya que digamos No han usado exploit Pero los han denunciado por exploit Solamente porque a veces se arrenden juegos Y también es que me entiende Pero bueno Ahora vamos a pasar a lo que es Twitter Vemos en el Twitter de blogs y news Y bueno Aquí nos dice Ha habido muchos informes de Roblox Cuentas que se cierran falsamente por explotación Proporcione una actualización Una vez que tenga una Si su cuenta fue falsamente prohibida Envíe una apelación al suporte de Roblox Y si gente Si es que su cuenta de Roblox Bueno Como la de este moderador de aquí Ha sido baneada injustamente Si es que se la han baneado injustamente a ustedes Si a ustedes se la han baneado injustamente Y le han dicho Bueno Las han puesto que las han baneado por exploit Simplemente Vayan a lo que es la asistencia técnica Y apelen su baneo Para que puedan recuperar lo que es su cuenta Ya que ustedes lo han baneado En comillas Entre comillas Injustamente Ya que esto solamente ha sido Como digo Un error de Roblox Que no está corregido Hasta ahora muchas veces Que ya está corregido Todavía no lo corrigen Aún están baneando Y bueno Aquí en el siguiente tweet nos dice Tenga en cuenta Que si ha utilizado Legitamente Algunas Es decir En el pasado No quedará excluido Roblox No tolera ningún tipo De piratería O explotación En la plataforma Si legítimamente No utilizaste ningún tipo De exploit Nuevamente Por favor Apera Y bueno Si es que ustedes Digamos Han usado un snipe Bueno Se ha llegado Un uso de exploit Hace un mes Hace un año Que no usan exploits Ya no pueden apelar Lo que es su cuenta Ya lo hemos leído Claramente aquí Y aquí nos dice Que es decir Snipese En el pasado No quedará incluido Roblox No tolera ningún tipo De piratería O explotación En la plataforma Así que si ustedes Ya los bañados Los han bañado Justamente porque Las han hecho Supuestamente por exploit Y ustedes Nos han usado algún hack En pasado Pasado Literalmente Ya su hack O sea En su cuenta No la pueden recuperarse Es lo que estamos diciendo No van a poder Apelar su daneo De hack Porque ya me enseñan Usado hacks En el pasado Y literalmente Es lo mismo Que están usando ahora Porque los han bañado Digamos Tiempo después Pero igual Los han vuelto a bañar Así que en pocas palabras Decimos eso Por así decirlo Literalmente Muchos están diciendo En twitter Que bueno Muchos están diciendo En discord también Que el error Ya estaba corregido Pero muy probable El error Aún no lo han corregido En si Muchos están diciendo Que el error Está corregido Pero aún no lo han corregido Pero bueno Literalmente En si Esto tienen que corregirlo Ya en las próximas horas Si es que su cuenta Ha sido bañada Y no han usado Ningún tipo de hacks Nunca Pero nunca de su vida Han usado ningún tipo de hacks Pueden venir a lo que es Apelar su cuenta de Roblox Y pueden aquí Venir a lo que es apelar En el support de Roblox Si es que han usado Algún digamos Algún tipo de hack Y ya no lo pueden apelar En poco Bueno Si lo pueden apelar Pero Roblox Ya es muy probable Que no les devuelve la cuenta Ya que ellos tienen registro De todo lo que Nosotros hacemos Dentro de su plataforma Y dentro de los juegos Así que bueno Realmente Esto ha sido el video Quería que yo traerles Información sobre Esta cosa de aquí Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video No olviden de suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para no dejarse ningún Otro video que sube al canal Informativo Sobre este tipo de cosas Y bueno gente Nos vemos Hasta el próximo video Chicos Bye Bye